Hola, soy Abuela Ana de La Rioja, Argentina, Ana Ulesla. Gracias al director del Axalote Ilustrado Revista Cultural Iberoamericana, Gregorio Martínez Moctezuma, por el apoyo que me brinda. Soy poeta, difusora y editora de programas de radio de poesía y música, por lo cual he ganado un premio en Uruguay, por ser justamente difusora. He publicado dos libros y he ganado un segundo premio en Italia por un video de uno de mis poemas. Soy integrante del Club Cultural Internacional Tlalchapa. También tengo más de 500 videos editados en YouTube. Y aquí les regalo una de mis poesías de mi adolescencia. Tengo 87 años. Ilusión. ¿Qué ves en esa translúcida gota de rocío? ¿Ves el cielo, el mar o acaso mi alma, mis anhelos secretos, mis regocijos? ¿Ves reflejada mi ilusión o mi esperanza? ¿Serán estos tan fugaces como ella que al contacto con el sol tiembla, se desvanece, asciende y vuela, para volver a ser inalcanzable estrella? ¿Será, quizás, inexistente lo que ves? ¿No es, no fue? ¿Y no será más que proyecciones de tus ojos, que ilusos ven lo que no está? ¿Será una lágrima nocturna, un padecer de hoja, brisna o flor? ¿Será, podrá ser, quizás, no es? Gracias.